Estamos en un momento en el que tenemos que escuchar más que nunca a nuestros vecinos y todas las instancias nos sirven. Por eso decidimos adherirnos a la consulta ciudadana de la Asociación Chilena de Municipalidades. Queremos saber, por ejemplo, cuáles son las demandas sociales más importantes para ustedes y su opinión sobre dar mayores atribuciones a seguridad ciudadana. No preguntaremos sobre la Constitución porque es un tema que se abordará en la consulta obligatoria de abril. En Lo Barnechea podrán votar los mayores de 18 años desde el 11 al 15 de diciembre a través de nuestra página web www.lobarnechea.cl También habilitaremos el Centro Elector este domingo con computadores para todos aquellos que no tengan acceso a Internet. Porque tu opinión es importante y necesaria, te invito a participar de esta consulta.